Soy quien más te ama y soy quien más te jode Soy blanco, soy negro, soy quien no te responde Soy quien más te apoya, soy quien te da la espalda Puedes mirarme bella y soy la más fea de la cuadra Porque tengo fases, fases clasificaciones Un día muero por dolor, otro por mis sensaciones Extremas, ilusiones que son placenteras Argumentos hostiles para una noche entera Sé lo que es desear algo y no tenerlo Perder a alguien que quiere y no reconocerlo Y si esperara la vida con un reencuentro Solo por el recuerdo, eso no está de acuerdo He vivido mi vida como en un cuento Tenía un principito, después fue sodomita Habrá cosas que no quiera y las omita Estarán ahí ocultas y eso no es que mienta He tenido machaco que María Magdalena Me rodea tanta miel y me siento una colmena Quieres estar conmigo aún después de lo que cuento Mi belleza se marcha con la mierda que estuvo dentro Querido sacarte sangre, el ser que te la tragas Un día tuve tanto odio, quise Apoyé el sexismo y luego fui hacia el lesbianismo Creo demasiado en Dios, vivo, mi soy cristianismo Tuve tantos amores en el tiempo de ayer Pero no miento cuando digo que fui demasiado fiel Tu fantasía erótica, esta es mi energía cinética Una razón de hacerlo ¿Quieres sentir el fuego? Soy la pequeña heavy que le encanta el humor negro Diferente como Johnny Joplin, dale reversa O quedas blanco como Chaplin Una ilusión, mi gran error en ese tiempo Dejaré entrar una necesidad en este cuerpo Si el vacío fuera oro, algo va entre esta pena Pagaría la deuda externa con mi soledad interna Yo, yo, yo Nuestro mundo no se encuentra entre libros Me tomó la mano a la vereda de peligros Él pudo cubrir dolor, cualquier tristeza Me dio colmillo, le pagué con mi inocencia Escondo el llanto, mientras me río Me arrancaría la piel para cubrir a mi familia de frío Salí de la miseria, comencé a triunfar Regresó con todo el karma y me puso en mi lugar Comprobé rivalidad a lo que tope Tan personal, cada quien paga lo que rompe Me voy sola, antes de correr se encuentra socorrido Tras una palabra, acciono que estás hundido Yeah